Esta nueva cancha, esta remodelación. Bueno, primero darle la gloria y la honra a Dios. Felicitar al mejor gobernador de Colombia por tener en cuenta un barrio del sur. Para nadie es un secreto que desde la fundación del departamento el deporte era la cenicienta y Luis Alberto Monsalvo rompe ese paradigma para la muestra un botón. ¿Había sido un compromiso del gobernador en campaña? Sí, sí, se comprometió cuando apenas era precandidato del partido de la U, allá en las gradas, se comprometió que le iba a dar duro al deporte. ¿En esta cancha se practica qué tipos de deporte y qué tanto resultado ha habido en materia de deportistas que haya partido el barrio? El barrio Sicarar es un barrio futbolero. De aquí de esta cancha el único jugador cesarense que milita en el fútbol asiático, Ricardo Estir, Armando La Perra Carrillo, Luis Páez. Y Ebelio Mejía que milita en el fútbol profesional colombiano.